6 extensiones de pestañas de colores que no te puedes perder Las extensiones de pestañas 0.7 mm de curl, pestañas de color 12 mm fácil festoneado, pestañas, extensiones de pestañas rizo ruso, bandeja tricolor rosa 0.07 de 12 mm, son la mejor opción para obtener un look profesional. Las pestañas son muy fáciles de aplicar y duran mucho tiempo. Son muy ligeras y no se sienten pesadas en los ojos. Los colores son muy ricos y vibrantes, lo que hace que se vean muy naturales. El rizo ruso es muy bonito, y le da a mis pestañas un aspecto hermoso. Estoy muy contenta con estas extensiones de pestañas y las recomiendo a todos mis amigos. He estado usando estas extensiones de pestañas Volumen Ruso Fácil Ventilador Cluster 3D 4D 5D 20D Natural Blando Suave Negra Prefabricada CC Fan Eyelash Extensions Volume Lashes Pestañas Postizas durante un par de semanas y estoy muy contenta con el resultado. Me encanta el volumen que aportan a mis pestañas y la facilidad de aplicarlas. Están hechas de materiales de alta calidad, lo que significa que son muy resistentes y duraderas. También me gusta el diseño de la caja, ya que es muy fácil de guardar y transportar. Definitivamente recomendaría estas extensiones de pestañas a cualquiera que busque un look natural y duradero. He estado usando estas extensiones de pestañas durante unos meses y me encantan. Son increíblemente suaves y flexibles, y se sienten como mis propias pestañas. Las extensiones tienen un color violeta precioso, y el tamaño de 0.7 milímetros es perfecto para crear un volumen natural. Además, son fáciles de usar y no se caen con facilidad. Estoy muy contento con la calidad de estas extensiones de pestañas, y las recomendaría a cualquiera que busque un look natural y voluminoso. Estoy muy contenta con mis nuevas extensiones de pestañas de colores Easy Fan Lashes. Están hechas de materiales de alta calidad y son muy fáciles de usar. El espesor de 0.07 de curl es perfecto para un volumen natural. Las medidas de 8-14 milímetros son ideales para una apariencia natural y sofisticada. Me encanta el color azul suave, que hace que mis ojos se vean más brillantes y vibrantes. Estas extensiones de pestañas son muy duraderas y no se caen fácilmente. Estoy muy satisfecha con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que busque una apariencia natural y hermosa. Me encantan estas pestañas falsas del arco iris de color. Son perfectas para cualquier ocasión, desde una fiesta hasta un día cotidiano. La extensión de la pestaña es de 12 milímetros, lo que le da un look natural y glamoroso a la vez. El color degradado es muy bonito, y le da un toque único a mi mirada. Me encanta la calidad de las pestañas, son suaves y cómodas de llevar. Además, el adhesivo es fuerte y seguro, por lo que no tengo que preocuparme porque se caigan. Estoy muy contenta con estas pestañas, y las recomendaría a cualquiera que busque un look único y glamoroso. Acabo de comprar estas extensiones de pestañas coloreadas individuales y estoy muy contento con el resultado. Son muy suaves, ligeras y naturales. El color es precioso y la duración es excelente. Me encanta que sean pelo a pelo, lo que me permite aplicarlas con facilidad. El espesor de 0,7 milímetros, y la longitud de 12 milímetros son perfectas para un look natural. Estoy muy satisfecho con mi compra, y seguramente volveré a comprar estas extensiones de pestañas. Lo recomiendo. ¡Nos vemos en el próximo video!